La Polideportiva del Barrio Arenal fue el escenario en el que se realizó un sensible acto en memoria de Jason Buenaños, habitante y líder deportivo del sector, quien fue asesinado el reciente fin de semana en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Un espacio de oración de gran sentimiento en el que, con presencia de su familia, se dio un encuentro con habitantes del barrio y de la ciudad en general. Hoy nos encontramos acá conmemorando la vida de nuestro líder y nuestro amigo, Jason Buenaños, Chamuco, que con tanto amor y cariño nos conocimos hace más de un año, pero también queremos expresar con esta muerte que pasó el fin de semana pasado, que ya es momento de unirnos como ciudad, unirnos todos para decir no más a la violencia, no más, no nos arrebaten más nuestros jóvenes que han sido las principales víctimas en este año. De igual manera, en este espacio, el secretario del Interior, Harold Villabona, expresó el rechazo que desde la administración distrital se genera en torno a este y a otros hechos violentos que hoy suman 78 víctimas en el puerto petrolero. Hoy estamos aquí precisamente en el corazón de Barranca Bermeja, en un lugar simbólico para la vida. Estamos en la Comuna 1, lugar donde hemos visto crecer a muchos de nuestros líderes y desarrollar procesos sociales muy importantes para la ciudad. El llamado que estamos haciendo hoy es a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, a las instituciones, a que nos unamos en un clamor de paz y de vida. Lo que queremos es llegar a esos sentimientos más positivos que tienen nuestras comunidades y nuestros ciudadanos y entre todos unirnos en esta causa común que es proteger la vida de nuestros jóvenes, proteger la vida de todos nuestros ciudadanos. Hoy estamos en un acto simbólico, pero que inicia una vigilia, no una vigilia material, sino una vigilia figurativa, donde todos estaremos rodeando esta causa común y esperamos que las cosas progresivamente vayan cambiando en Barranca Bermeja. La Iglesia Católica y Cristiana también hicieron presencia en el sitio y con oración. Se hizo un llamado a la paz para la ciudad. El que nos hemos unido todos para clamar al Señor de la vida que nos conceda la paz, esa paz que tanto anhelamos, esa paz que solo Él nos puede traer. Y luego es un acto también de rechazo a la violencia y a los violentos, es decir, no queremos más violencia en nuestra ciudad. Una vigilia por la vida en la que además de autoridades distritales hicieron parte líderes comunitarios, organizaciones sociales y familiares de las víctimas que se unieron clamando porque no haya más muertes violentas en Barranca Bermeja.